Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Con la oración de la maestra como guía, comenzamos cuando el doctor don Luis Flores Matamala fuentes directivos, integrantes del gobierno escolar, directivas, padres, apoderados, queridos estudiantes, gente de la educación, padres, madres y apoderados presentes, de la Escuela Gabriela Mistral, sean todos bienvenidos al acto de celebración del día del año 2021. Antes de continuar con el inicio de este acto, queremos entregar nuestras más sinceras condolencias a la familia González Infante, por la partida de nuestra ex profesora del establecimiento, Mirta González Infante, que en paz descanso. Iniciamos esta ceremonia entonando el himno nacional. ¡Gracias! 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 Dame el amor único de mi escuela. Que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. A continuación, se dirigirá a ustedes el director de nuestra Escuela Gabriela Mistral, el señor Luis Flores Matamara. Saludar a los directivos docentes, a los padres y abuelados, a la directiva al CEGEPA, a los alumnos y alumnas, a los asistentes de la educación, y especialmente a los profesores y profesoras. Es un día especial en nuestra querida comunidad educativa mistraliana. Pero también quiero pedirle que este acto sea grato y pedir que hagamos respetuosamente un minuto de silencio por nuestra querida profesora de la Escuela Gabriela Mistral, la señora Virta González Infante, que hace ahí. Y le voy a solicitar a todos que los coloquemos de pie y podamos hacer un minuto de silencio hoy día por ello. Gracias. 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 Estimadas profesoras, estimados profesores. En esta oportunidad me es grato de saludarles con mucho cariño en la celebración de nuestro día. No me queda más que agradecerles por la labor realizada, por nuestros niños y niñas. Y espero que siempre brille la luz que ilumina tu vocación de ser profesor o maestro. Que la fortaleza sea el pilar que les mueva y que el amor que siempre esté en el camino de educar, para enseñar y modelar hacia el futuro de los niños y niñas para nuestra sociedad. Gracias por hacer que esta escuela sea la que hoy es y por intentar dar siempre lo mejor. Sean ejemplo de los estudiantes, para que el día de mañana no solo recuerden donde estudiaron, sino que lleven siempre el recuerdo de quienes estuvieron a su lado en su educación. ¡Qué alegría de sentir cuando un día cualquiera una figura desconocida aparece en su camino diciendo! Ahora y conmigo. Profe, ¿se acuerda de mí? Y allí son capaces de recordar esos ojitos que les traen el fresco recuerdo de quienes fueran sueltos. Cultiven, cultiven el amor y el agradecimiento, porque la promesión que escogieron la llevarán con ellos hasta el final. Espero que disfruten de esta jornada y que sea parte de lo que se merece como profesores y profesoras de la querida escuela que se merece como profesores y profesores y profesores. Muchas gracias por todo lo que han hecho por nuestros estudiantes y que sea una buena tarde y un lindo día para todos. Que Dios los bendiga a todos. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba. La mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Sabemos que la labor de la docencia no es nada fácil. Cada inicio de año es un desafío, pero cada final anual es una satisfacción. Porque han entregado todo lo que han podido y han visto con orgullo el crecimiento de sus niños y niñas. Momentos que no dejan de ser, en ocasiones, amargos, pero que se recomponen con la sonrisa, el abrazo, el dibujo o la carta de agradecimiento. Invitamos a los presentes a observar el siguiente video ejemplo del servicio entregado y retribución del camino forjado. Tú que me llevas de la mano, que me enseñas con paciencia, que entiendes mis días tristes, complejos y que me haces parte de tu corazón. Gracias profesor por dedicarte a mí, sin mirar quién soy ni de dónde vengo. Gracias por apoyarme y apoyar a mi familia, porque lo que tú haces no se compara con nada. Gracias por tu persistencia, por no abandonar frente a mis ojos la lección que me debo aprender, porque mis cambios de niño y adolescente son entendidos por tu presencia. Perdóname si le he robado tiempo a tu familia, si has dedicado más de lo que debes a mi educación. Solo te puedo decir que si hay alguien a quien no olvidaré nunca, es a ti, al que me educó con amor y no se rindió frente a mi tozudez, ni escuchó los consejos de quienes le pidieron rendirse. Gracias profesores y profesoras, porque sin ustedes yo no sabría qué decir hoy. Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Dame que alcance a hacer de una de mis niñas mi verso perfecto, y dejarte en ella clavada mi más penetrante melodía, para cuando mis labios no canten más. A continuación, Mateo Torres Soñez, integrante del gobierno escolar, se dirigirá a ustedes para entregar las muestras de aprecio a nombre de todos los estudiantes. Muy buenas tardes, don Luis Jorge Flores Matamala, director de nuestra distinguida escuela, Gabriela Mistral, a los docentes directivos presentes, a todas y a todas las profesoras y profesores, asistentes de la educación, apoderadas y apoderados, compañeras y compañeros presentes. Mi nombre es Mateo Torres Soñez, del sexto año A, vicepresidente de la actual directiva del gobierno estudiantil. El día de hoy, en representación de todos y todas mis compañeros y compañeras que queremos expresarles un afectuoso saludo, y a los docentes en este presente acto, en celebración de vuestro día, el cual se le reconoce su tremenda e incomprendida labor. Como estudiantes, en muchas ocasiones sabemos que no cumplimos con nuestros deberes y obligaciones que dificultan sus esfuerzos para con nosotros, muchos nuestros y nuestras padres desconocen vuestra labor, que va más allá de simplemente enseñar. Muchos y muchas de ustedes hacen el rol de otras profesiones, como la sociología, la psicología, asistente social, solo por nombrar algunos. E incluso supren el valor y o los vacíos que tienen muchas familias con carencias afectivas y económicas de donde prevenimos nosotras y nosotros, a tal punto que las profesoras son consideradas como esa madre y los profesores el referente paternal ante la ausencia de alguno de los padres. Es por ello que deberíamos todos aquellos y aquellas que no son profesores o profesoras empatizar con nuestro cuerpo docente, más de alguna o algún docente por cumplir con sus demandantes labores y asumir un elevado compromiso con la educación, termina sacrificando el tiempo de calidad que toda otra persona vive con sus familias. A veces son más comprensivos con sus estudiantes que con sus propias hijas y o propios hijos. Es por ello que debemos esforzarnos por regresar a los profesores y los profesores al lugar que alguna vez ocuparon en la sociedad como un pilar fundamental e importantísimo para el progreso de cualquier país ya que sin la labor de ellos y ellas no desarrollaríamos las habilidades como leer y escribir, así como dominar las cuatro operaciones básicas de las matemáticas que han sido la base primordial para avanzar y desenvolvernos en nuestra vida laboral, ya sea en nuestras muestras, cumplirnos algún oficio o convertirnos en otro tipo de profesionales. Desconocer y desmerecer la labor de los docentes debería hablar muy mal de una persona que no es capaz, como ya mencionaba antes, de empatizar y reconocer el tremendo esfuerzo que realizan no todos y todas tienen la paciencia, la dedicación y la cantidad de amor que se necesita para enseñar en el día de hoy. Les pido por favor a los estudiantes y apoderados y a los asistentes de la educación brindemos un tremendo y efectuoso aplauso y nuestros queridos profesores de la Distinguida Escuela de Gabriela Mistral. Para finalizar, me despido directamente de todos y todos ustedes. Muchas gracias por su atención. A través de esta ceremonia, los asistentes de la educación quisimos valorar la entrega que hacen, la paciencia, la voluntad y el cariño con que educan. Invitamos a este escenario al nivel infantil de la Academia de Ballet Holguita Figueroa de Tomé, quienes interpretarán para ustedes Doncellas, coreografía ganadora de la Stage Dance Chile 2022. ¡Gracias! 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 de cada día y de cada hora por él. Pon en mi escuela democrática el resplandor que se cernía sobre tu corro de niños descalzos. Una nueva muestra de cariño para todos y todas ustedes. Los asistentes de la educación tienen un presente para cada uno. Invitamos a pasar adelante a los siguientes profesores y profesoras. Señor Luis Flores Matamala. Señora Ximena Navarro Méndez. Señor Naldo Géldrez Géldrez. Señor Eduardo Saavedra Iturra. Señor Ricardo Reyes Muñoz. Señor Roberto Riquelme Cabrera. Señor Roberto Guichar Chávez. Señora Macarena Barra López. Señora Tatiana Iturra Mella. Señorita Francisca Silva Vera. Señora Jessica Ramírez Salas. Señora Adelaida del Carmen Romero Rodríguez. Señorita Alejandra Urrea González. Señor Carlos Guerrero Ormeño. Un aplauso más fuerte para nuestros profesores y nuestras profesoras. neonaban Reyes M долларas. Flores. abon входa en un ala gukín del carafico. ¡Gracias! 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 Le vamos a pedir que se acomoden en medio a media luna para que se pueda tomar la fotografía oficial. ¡Más al centro, por favor! ¡Gracias! Todos mirando al frente, una sonrisa. Muy bien, reiteramos el aplauso. Gracias y gracias, profesores y profesoras. Hazme fuerte, aun en mi desvalimiento de mujer y de mujer pobre. Hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, de toda presión que no sea la de tu voluntad ardiente sobre mi vida. El Taller de Danzas Españolas Creciendo Alegres, dirigido por la profesora Magaly Clunes, lo deleitará con una rumba en volare. El Taller de Danza Uribe 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 La vida me dejó y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, cantaré, y me lo fue, feliz que estaré en la sol. Y volando, volando, feliz que no se encuentro malo, malo que el sol, en el barrio del mundo saliendo del paso de mí, una música mucha tocada solo para mí. Volaré, cantaré, Oh, 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 el blue, el tipo, el blue, felices de estar en la zona En suyo sueño parecido a los novelas, y mi pintada rama en la cara azul Y mi provincia del vento rápido me llevo, y mi caer a volar, y en el cielo viní a volar Oh, 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 cantaré, oh, 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 el blue, el tipo, el blue, felices de estar en la zona Oh, 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 cantaré, oh, 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 en un lindo vino, felices de estar en la zona Oh, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, cantaré,ấp, Y el suyo suena parecido a los novelas, y mi pintada rama en la cara azul Inimprovviso de vento rapido me bebo En el cielo volare en el cielo infinito Volare, cantare En el mundo divino vino En el cielo de la zona En el mundo divino vino Feliz de venta de la zona En el mundo divino vino Feliz de venta de la zona En el mundo divino vino Feliz de venta de la zona En el mundo divino vino Muy bien, muchas gracias a la Academia de Danza Española del Liceo Ecuador, dirigido por la profesora Magaly Clunes. Amigo, acompáñame, sosténme, muchas veces no tendré sino a ti a mi lado, cuando mi doctrina sea más casta y más quemante mi verdad. Me quedaré sin los mundanos, pero tú me oprimirás entonces contra tu corazón, el que supo harto de soledad y desamparo. Yo no buscaré sino en tu mirada la dulzura de las aprobaciones. Solicitamos pasar a recibir su reconocimiento en esta ocasión a los siguientes profesores y profesores. Señora Valesca Ramírez Villalobos. Señora Leslie Aguilera Eris. Señora Vicky Aguilera Cifuentes. Señora Pamela Frías Suárez. Señora María Paz Manzano Ramírez. Señora Sonia Meya Pinto. Señora Karen Muñoz Hernández. Señorita Claudia Pacheco Isunzo. Señora Joana Pantoja Morales. Señorita Paulina Pizarro Pérez. Señorita Ana María Saavedra Moraga. Señora Lilith San Martín Lagos. Señorita Nicole Ulloa Parra. Señorita Melén Zambrano Ibáñez. ¡Bien! 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 Un aplauso bien fuerte para nuestras profesoras de integración del Plan de Integración Escolar. Programa de Integración Escolar. Usted que se encuentran los columnas de computer. ¡Bien! 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 Esperamos un cariñoso aplauso para las profesoras. Dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Lecciones que se acumulan, lecciones que marcaron generaciones, generaciones de aquellos que hoy ya son adultos de bien, de aquellos que hace 30 años recibieron de un joven maestro la enseñanza para el futuro vivir. Este año cumplió 30 años al servicio de la docencia el señor Ricardo Reyes Muñoz, a quien solicitamos pasar al frente a recibir el reconocimiento de mano del director del establecimiento junto a la representante de los asistentes de la educación. ¡Gracias! Felicidades nuevamente, profesor. Dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas, el entrar cada mañana a mi escuela, que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños zafanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora. Sea para ustedes esta jornada un momento de alegría y regocijo de recibir de parte de la comunidad educativa las muestras de aprecio de las que son merecedores por su loable labor. Señor, invitamos al señor Juan Hernández Zapata, integrante del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Gabriela Mistral a entregar los saludos y agradecimientos a los y las profesoras de nuestra escuela. Buenas tardes a todos, al señor director Don Luis Flores Matamala, al directivo docente, a los alumnos y apoderados presentes. Bueno, nosotros queremos hacerlos parte de esta actividad y reconocer a cada profesor por su sabiduría que le entrega a nuestros hijos. Bueno, ustedes forman parte especial de cada uno de nuestros niños porque cada día hacen la labor de padre porque ellos están cada día más horas con ustedes que con nosotros. Uno como obrero, como trabajador, de repente entrega a sus hijos en sus manos y ustedes empiezan a moldearlo. Y esa es una gran labor que tiene el profesor. ¿Qué más agradecer? Porque ustedes forjan todo su cariño y entusiasmo, su aprecio. No tienen distinciones con ningún niño. Y eso se valora. Así como premiamos recién al profesor, 30 años de enseñanza, hay profesores que están naciendo de nuevo, ¿cierto? Y eso es una gran labor, se tiene que premiar. Como centro de padres, nosotros nunca queremos chocar con un profesor. Queremos agradecer, buscar el cariño y el aprecio con cada uno de ustedes. Y ese es el gran anhelo que tenemos como centro directivo de llevar adelante este colegio, junto con el director, junto con el gobierno escolar. Queremos que cada profesor y cada alumno de este establecimiento no sea apuntado con el dedo a futuro, sino que sobresalga de la comuna y así tener más profesionales como ustedes. ¿Qué más? Decirle que este día sea muy especial para ustedes. Muchas gracias. Con este reconocimiento, invitamos también a pasar al frente a los siguientes docentes para recibir muestras de cariño y agradecimiento. Señor Osvaldo Cid Coloma. Señor Carlos Cisternas Concha. Señor Felipe Fernández Sánchez. Señorita Nathalie Mesa Bergana. Señorita Miriam Aranguis Muñoz. Señorita Aileen Bello Cartes. Señora Jimena Cisterna Méndez. Señora Angélica Espinosa Muñoz. Señor Gastón Flores Vargas. Señora Sofía Gatica Cerro. Señora Patricia Enríquez Portillo. Señor Alejandro Martínez Mora. Señorita María Fernanda Merino Rodríguez. Señorita Valentina Moya Montesinos. Señora Andrea Neira Labraña. Señor Marcelo Villablanca Ibañez. Señor Marcelo Villablanca Ibañez. Señor Francisco делamos a la primera sequestra de la otra. Señor Crál crape. Señor Rubén, Santiago Hernández. Señor Rubén. Señor Rubén. Señor Rubén. A ver si nos acomodamos para la fotografía en media luna. Profesora Valentina, por favor, un paso adelante. Más adelante, más adelante. Muchas gracias, un fuerte aplauso para los profesores y profesoras. Aligérame la mano en el castigo y suavízame la masa en la caricia. Reprenda con dolor para saber que he corregido a mando. Como asistentes de la educación, hemos querido hacer de esta ceremonia una ofrenda de gratitud y muestra merecedora de su trabajo y vocación. Para ello, asistentes de la educación interpretarán y danzarán Volaraz de Iapo. Caminando por la isla, me he encontrado una paloma Que me dijo estaba herida, sin saber si volaría ¿Quién me dijo estaba herida, sin saber si volaría? Volará, volará, volará Volará, volará Volará, volará Volará, volará No perdiendo la esperanza, encubrándote al obvio Invitando a otras palomas para que unen nuestro cielo Volará, volará Volará, volará Volará Yo le dije inventa un rumbo, para que volemos todos Ven acá, sueña de nuevo, queda aún un largo trecho Ven acá, sueña de nuevo, queda aún un largo trecho Volará, volará 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 Entrezándote a los vientos, encontrando el aire puro Castigando los tormentos, vamos juntos por el mundo Volará 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 Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos La envuelva la llamarada de mi entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda Mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más horas que las columnas y el oro de las escuelas ricas Solicitamos más adelante a recibir el presente, los y las siguientes profesores Señora Irma Oñate Gurdiles Señor Jorge Saavedra Hernández Señora Daniela Saez Saavedra Señor Edwin Torres Cisternas Señor Nelson Troncoso Salgado Señora Kiri Silva Bravo Señorita María Cecilia Silva Apiagada Señora Pamela Valdebenito Muñoz Señora María Ángela Cisternas Vergara Señor Roberto Cuevas Manzano Señorita Carol Espinosa Carvajal Señora Katherine Flores Contreras Señorita Bernadita Clauser Parragués Señora Susan Nova Zodillo Señora Carla Otis Cuadras Señorita Daniela Umaña Concha Señor Samuel Venegas Venegas Profesora Sofía Gatica Serna Ahora sí, adelante por favor ¡Gracias! 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 Profesores, por favor, un poquito más adelante para tomar la fotografía, mirando a nuestro fotógrafo oficial. ¡Gracias! 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 Y por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez que enseñar y amar intensamente sobre la tierra es llegar al último día con lanzazos de lunginos en el costado ardiente del amor Finalizando la oración de la maestra de nuestra querida Gabriela Mistral y esperando que los desperfectos técnicos no hayan opacado nuestro acto preparado para ustedes culminamos esta ceremonia de reconocimiento por la labor realizada celebrando el Día del Profesor Año 2022 Nos despedimos entonando nuestro himno escolar A todos ustedes, muchas gracias y felicidades ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!